En esta oportunidad desarrollaremos ejercicio de reforzamiento de división de polinomios utilizando los métodos que hemos estudiado en las sesiones anteriores. Ejercicio número 1 divide y determine la suma de los coeficientes del cociente. Se va a utilizar el método de Horner, pero primero el principio fundamental de la división de polinomios. El dividendo y el divisor deben ser polinomios completos y ordenados. En este caso sí son completos y ordenados. Se traza dos líneas horizontales y paralelas, luego una línea vertical. En la parte superior de la derecha los coeficientes del dividendo. El primero 12, el segundo menos 14, el siguiente 15, luego menos 6 y el último 4. En este sector el primer coeficiente del divisor 4. Debajo los otros, pero con signo cambiado, más 2 y menos 1. Luego se traza la línea divisoria. Para ello habría que observar el grado del divisor. En nuestro ejercicio el divisor es de segundo grado. Contemos entonces desde la derecha dos columnas, 1, 2 y tracemos la línea divisoria. Divide a este sector inferior del esquema en dos sectores. El primero para los coeficientes del cociente y el segundo para los coeficientes del residuo. Procedemos. Se toma el primer coeficiente del dividendo y se divide entre el primer coeficiente del divisor. 12 entre 4, 3. Este es el primer coeficiente del cociente. Se multiplica sólo por los valores que aparecen debajo de la línea horizontal. 3 por 2, 6. 3 por menos 1, menos 3. Se toma los dos valores de la siguiente columna. Menos 14 más 6, menos 8. Menos 8 entre 4, menos 2. Ahora menos 2 se multiplica. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por menos 1, menos 7. Menos 7 más 15, 8. Y 8 entre 4, 2. 2 por 2, 4. 2 por menos 1, menos 2. De frente vamos a sumar estos valores y lo que obtengamos representan los coeficientes del residuo. Aquí sale 0 y aquí 2. Indicamos entonces que estos 3 son los coeficientes del cociente y estos los coeficientes del residuo. Pero que piden la suma de los coeficientes de los coeficientes del cociente. Entonces la suma será igual a 3 menos 2 más 2. Y esto es igual a 3. Calcula A más B si la división es exacta. Observe, aquí también vamos a utilizar el método de Horner, pero con la premisa que esta división es exacta. Por ende el residuo es 0. Además el polinomio dividendo y divisor son completos y ordenados. Se traza dos líneas horizontales y paralelas, luego una línea vertical. En la parte superior colocamos los coeficientes del dividendo. 2, 3, menos 4, menos A, menos B. Aquí el primer coeficiente del divisor, 2. Debajo los dos siguientes coeficientes pero con signo cambiado, 1, 6. Luego la línea divisoria. Para ello se cuenta desde la derecha 2 columnas. ¿Por qué? Es que el grado del divisor es 2. Si fuese 3 se cuenta 3 columnas y así. Luego se toma el primer coeficiente del dividendo y se divide entre el primer coeficiente del divisor 2 entre 2, 1. 1 multiplica a los dos valores que se ubican debajo de la línea horizontal. 1 por 1, 1. 1 por 6, 6. Se suma los dos valores de la siguiente columna. 3 más 1, 4. 4 entre 2, 2. Este 2 multiplica los dos valores que se encuentran debajo de la línea horizontal. 2 por 1, 2. 2 por 6, 12. Sume los tres valores de la siguiente columna. Sale menos 4 más 6, 2. 2 más 2, 4. 4 entre 2, 2. De nuevo vamos a multiplicar 2 por 1, 2. 2 por 6, 12. Ahora sumemos de frente. 12 más 2, 14. 14 menos a. En el siguiente, 12 menos b. El residuo tiene dos coeficientes. Estos son los coeficientes del cociente y estos los coeficientes del residuo. Pero como la división es exacta, los coeficientes del residuo toman el valor de 0. La división es exacta. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Que 14 menos a es igual a 0. Entonces, a es igual a 14. El otro coeficiente es 12 menos b, que también es 0. Entonces, b es igual a 12. Piden determinar el valor de a más b. A más b es igual 14 más 12, 26. Ejercicio número 3. Divide y halle m más n, si la división deja como resto, menos 27x menos 11. Es evidente que la división es inexacta porque aparece con un valor distinto de 0. Además, el dividendo y el divisor son completos y ordenados. Entonces, trabajemos con el esquema de la división, identificando primero los coeficientes del dividendo. El primer coeficiente es 1, el segundo menos 4, el siguiente más 6, el siguiente menos m más 2, y el último coeficiente n más 3. Aquí viene el primer coeficiente del divisor, tal como está. Debajo de la línea, los dos siguientes coeficientes, pero con signo cambiado, menos 2 menos 1. Luego de trazar la línea divisoria, se divide el primer coeficiente del dividendo entre el primer coeficiente del divisor. 1 entre 1, 1. Luego se multiplica 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 1, menos 1. Sumemos los dos valores de la siguiente columna, menos 4 menos 2, menos 6. Y dividamos entre 1. Menos 6 entre 1, menos 6. 6. Multipliquemos, menos 6 por menos 2, 12. Menos 6 por menos 1, 6. Tomemos los tres valores de la siguiente columna. Sumemos, 12 más 6, 18, menos 1, 17. 17 entre 1, 17. Este multiplica 17 por menos 2, menos 34. 17 por menos 1, menos 17. 17. Pero se sabe que el resto es igual a menos 27x, menos 11. Es decir, el primer coeficiente del residuo es menos 27 y el segundo, menos 11. Antes, habría que reducir, ¿no? Sumamos de frente y se reduce. Menos m, menos 2, menos 34, menos 36, más 6, menos 30. En el siguiente, n más 3, menos 17, sale n menos 14. Bien, entonces, estos son los coeficientes del cociente y estos los coeficientes del residuo. Pero la gran fortaleza es que se conoce dichos coeficientes. La división es inexacta, por tanto, menos m, menos 30, será igual a menos 27. De ahí se puede determinar el valor de m. Este menos m pasa al segundo miembro con más m. Este menos 27 pasa con más m al primer miembro. Entonces, el valor de m será igual a menos 3. El otro coeficiente es n menos 14, pero esto va a ser igual a 11. O a menos 11. Entonces, ¿a qué ser igual el valor de n? Menos 14 pasa con más 14 y menos 11. Más 14 es igual a 3. Entonces, m más n va a ser igual a 0. Al efectuar la división con el método de Ruffini se obtuvo el siguiente esquema. Este es el esquema que corresponde al método de Ruffini. Pero entonces habría que recordar el algoritmo. Además, se sabe que el método de Ruffini se utiliza para dividir polinomios donde el divisor es un polinomio lineal o de primer grado. Bien, seguro que ustedes recuerdan, se traza una línea vertical y otra horizontal. Luego en la parte superior de la derecha se colocan los coeficientes del dividendo. Luego aquí el divisor se iguala a 0 y se despeja el valor de x. Ese valor de x se coloca aquí. Luego se traza la línea divisoria y lo demás del algoritmo. Pero en este caso lo que se cumple es lo siguiente. El primer coeficiente se baja tal como está. En este caso el primer coeficiente es 4, se baja tal como está. Luego se multiplica a 4 por 2 y ese producto se coloca en la siguiente columna. Entonces, una primera conclusión es la siguiente. 4 por 2 va a ser igual a 8a. Entonces, ¿a qué ser igual el valor de a? 8a es igual a 8. Entonces, a es igual a 1. Bien, entonces 8 por 1 es 8. A continuación se suma con el de arriba. 8 menos 3 es igual a 5. Entonces, aquí ponemos así. 8 más menos 3. Consta que estamos sumando estos dos valores de la segunda columna. Y eso va a ser igual al valor de b. Entonces, ¿a qué ser igual b? 8 más menos 3 es 5. Consta que b es 5. Pero de inmediato aparece aquí menos b. Pero como b es 5, entonces aquí será menos 5. No olvide este. Aquí es menos 5. Pero, brevemente, este valor de b que es 5 se multiplica por 2. Y 5 por 2 representa el valor de c. Es lo que vamos a indicar aquí. 5 por 2 es igual a c. O sea, ese producto se coloca en la siguiente columna. Entonces, c es igual a 10. Pero recuerdan que menos b es menos 5. Entonces, ¿a qué ser igual 10 más menos 5? Es lo que vamos a poner aquí. 10 más menos 5 va a ser igual al valor de d. Entonces, ya se puede indicar d. d es igual a 10 más menos 5. 5. Bien. Ahora, se conoce el valor de a. Está al principio. A vale 1. Entonces, habría que multiplicar d por 2. Y ese producto representa el valor de m. Pero se conoce el valor de d, que es 5. Entonces, en realidad será 5 por 2 igual a m. Es lo que vamos a poner aquí. 5 por 2 igual a m. Entonces, m es 10. A continuación, se suman estos dos valores para encontrar el residuo, que en el método de Ruffini es una constante, es un número. En el residuo no aparece la variable x. Entonces, aquí a vale 1, y m vale 10. 1 o 10 más 1 es igual a n. ¿Pero qué pide? Al efectuar la división con el método de Ruffini, se obtuvo el siguiente esquema. Según ello, hay el resto. Pero el resto, en nuestro caso, es n. Entonces, decimos lo siguiente. n es igual a 11. 11. Porque 10 más 1 es igual a 11. Además, el resto es n. La respuesta será entonces 11. Siguiente. Divida y determina el residuo de la división. Toda vez que el divisor es un polinomio lineal o de primer grado, lo más lógico es suponer que vamos a trabajar con el método de Ruffini. Se traza una línea vertical y otra horizontal. En la parte superior colocamos los coeficientes del dividendo, pero no sin antes percatarnos si se trata de polinomios completos y ordenados. Sí, tanto el dividendo como el divisor son completos y ordenados. El primer coeficiente del dividendo es 1, el segundo 2, el siguiente raíz cuadrada de 2, el siguiente menos raíz cuadrada de 2 y el último menos 2 por la raíz cuadrada de 2. Luego, para ubicar un valor aquí, se iguala el divisor a 0. Pero el divisor es todo este. x menos raíz cuadrada de 2 más 1 igual a 0. Ahora despejemos el valor de x para encontrar ese valor y colocar aquí. Entonces, x será igual a raíz cuadrada de 2 menos 1. Lógico porque este menos raíz cuadrada de 2 pasa al segundo miembro coma raíz cuadrada de 2 y este más 1 pasa con menos 1. Bien, se traza la línea divisoria. Siempre la línea divisoria se traza antes del último coeficiente, siempre. En el dividendo observamos algunos coeficientes que son números irracionales. Pero respetemos nomás el algoritmo de este método y llegaremos a un buen puerto. A ver, comencemos aquí. Mucha atención porque este ejercicio es bastante operativo. Recordemos, una oportunidad para recordar el método de Ruffini. El primer coeficiente se baja tal como está. Luego se multiplica por este valor, 1 por raíz cuadrada de 2 menos 1, raíz cuadrada de 2 menos 1. ¿Y por qué así? Y es que 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Ahora sume raíz cuadrada de 2 menos 1 más 2. Sale raíz cuadrada de 2 más 1. A continuación, esta parte es muy interesante. Raíz cuadrada de 2 más 1 por raíz cuadrada de 2 menos 1. ¿Cuánto sale? Tenemos que utilizar una identidad algebraica denominada la suma por la diferencia de dos cantidades. A más b por a menos b es igual a a al cuadrado menos b al cuadrado. Aquí tenemos la suma y aquí la diferencia de las mismas cantidades. Bien, a ver, vamos a operar por separado. Aquí tendremos raíz cuadrada de 2 más 1 por raíz cuadrada de 2 menos 1 igual. Según esta identidad muy importante de la álgebra va a ser igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El primero es raíz cuadrada de 2 y al segundo 1. Entonces aquí tendremos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Pero ya podemos indicar entonces el valor de esta operación. El exponente con el índice se va, solamente queda 2, 2 menos 1, 1. Entonces aquí viene 1, sorprendentemente. Pero ahora sumemos raíz cuadrada de 2 más 1, raíz cuadrada de 2 más 1. La misma figura anterior, no sé si usted se percató. Raíz cuadrada de 2 más 1 por raíz cuadrada de 2 menos 1, 1. Ahora sumemos menos raíz cuadrada de 2 más 1, menos raíz cuadrada de 2 más 1. Pero vamos a factorizar el signo negativo. Al factorizar el signo negativo tendremos menos por la raíz cuadrada de 2 menos 1 entre paréntesis. ¿Sale lo mismo? Claro que sale lo mismo. Menos raíz cuadrada de 2 y menos por menos a más, más 1. De inmediato aparece esta identidad algebraica. Es lo que vamos a tener. ¿Sabe por qué? Porque este se multiplica con este. Pero sin tomar en cuenta el signo negativo, estamos multiplicando dos cantidades exactamente iguales. Por eso es que aquí colocamos a menos b al cuadrado. ¿A qué es igual esta identidad denominada cuadrado del binomio resta? Va a ser igual al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Efectuemos entonces esta operación. Fíjese, al multiplicar menos raíz cuadrada de 2 menos 1 por raíz cuadrada de 2 menos 1, tendremos menos raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado. Igual, menos paréntesis, cuadrado del primer término, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo y sale 2 por la raíz cuadrada de 2, más el cuadrado del segundo término, 1 al cuadrado. Efectuando a ver mentalmente, exponente con índice se va, 2 más 1, 3. Pero como está antecedido del signo negativo, sale menos 3. Menos por menos da más 2 por la raíz cuadrada de 2. Entonces el resultado final será 2 por la raíz cuadrada de 2 menos 3. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Bien, sumemos estos dos valores para encontrar el coeficiente del residuo y esa suma sale menos 3. Pero ¿qué piden? Determine el residuo de la división. Y ya tenemos a la vista ese residuo. Pero vamos a tener que recordar que si pidieran el cociente de la división, estos son los supuestos coeficientes del cociente. Recuerda, en el método de Ruffini primero se obtienen los supuestos coeficientes. Y para encontrar los verdaderos, se divide entre el coeficiente del término lineal del divisor. Claro que esto carece de importancia porque no piden nada del cociente. Piden el residuo. En nuestro caso, el residuo es igual a menos 3. Siguiente. Dada la división exacta, consta que si la división es exacta es porque el residuo es 0. A y a más b si la suma de coeficientes del cociente es 3. Ojo, los valores de a y b son coeficientes de este dividendo, del polinomio dividendo. Toda vez que el divisor es un polinomio lineal, entonces tenemos que utilizar el método de Ruffini. Se traza una línea vertical, primero una vertical y otra horizontal. Luego, en la parte superior, los coeficientes del dividendo, considerando que se trata de un polinomio completo y ordenado. El primero es 9, el segundo es 6, el siguiente menos 6, luego menos 2, menos 5, a y b. Luego, el divisor se iguala a 0 y se despeja el valor de x. Ese valor se coloca aquí. ¿Cuánto es x? x es igual a un tercio. Se traza la línea divisoria, luego este primer coeficiente se baja tal como está, 9, se multiplica, 9 por un tercio, sale 3, sume 3 con 6, sale 9, se coloca aquí, 9 por un tercio, 3, sume 3 menos 6, menos 3, se multiplica por un tercio, sale menos 1, sume con el de arriba, menos 1 menos 2 menos 3, se multiplica por el que está arriba, menos 3 por un tercio, menos 1, sume con el de arriba, menos 1 menos 5 menos 6, multiplica, por un tercio, sale menos 2, sume, ¿y cuánto es la suma? a menos 2, pero esa suma ahora va a multiplicar por un tercio. ¿Y a qué será igual? a menos 2 por un tercio. Será a menos 2 sobre 3. ¿Y por qué aquí coloco 0? Es que la división es exacta, por eso se coloca 0. Pero ahora, hay un dato adicional para encontrar a más b, la suma de coeficientes del cociente es 3. Este problema está interesante. La pregunta es, ¿creen que estos son los coeficientes del cociente? No. ¿Qué nombre reciben? Los supuestos coeficientes del cociente. ¿Y cómo se obtienen los verdaderos coeficientes del cociente? ¿Dividiendo entre cuánto? Entre 3. ¿Y por qué entre 3? Porque es el coeficiente del término lineal del divisor. Bien, entonces ya podemos indicar los coeficientes del cociente, pero los tenemos que sumar porque se sabe que la suma de esos coeficientes es 3. Algunos se estarán preguntando, profesor, ¿y cómo hacer con el último si no se conoce? Ese es el propósito de determinar el valor de a, pero si se conoce la suma de los coeficientes del cociente. Sumemos, a ver, 9 entre 3, 3, 9 entre 3, 3. Aquí sale menos 1, menos 1, menos 2. Entonces tendremos así, 3 más 3, menos 1, menos 1, menos 2, más el último coeficiente, que es a, menos 2 sobre 3, y todo es igual a 3. Bien, ahora, ¿cuánto sale aquí? 3 más 3, 6, menos 1, menos 1, menos 2, sale 2. Entonces 2 pasa a restar, 3 menos 2, 1. Entonces tendremos, a menos 2 sobre 3 va a ser igual a 1. Finalmente, ¿a qué estaría igual el valor de a? 3 por 1, 3, el menos 2 pasa con más 2, 3 más 2, 5. Ahora, sumemos estos dos últimos valores e igualemos a 0, porque este es el residuo. ¿Y por qué colocamos 0? Porque la división es exacta. B más a menos 2 sobre 3 va a ser igual a 0. Pero sabemos que este, este cociente a menos 2 sobre 3 es igual a 1. Entonces aquí tendremos b más 1 igual a 0. De ahí se determina que el valor de b es igual a menos 1. Pero piden determinar a más b. Entonces a más b es igual 5 menos 1, 4. A continuación, determina el resto de la siguiente división. 16x a la sexta, menos 7x al cuadrado, más x menos 2, entre 2x menos 1. Pero he aquí, a diferencia de los problemas anteriores, que piden el resto. Y fíjese, considerando que el divisor es un polinomio lineal, lo más recomendable es utilizar el teorema del resto, porque piden solo ese elemento, piden el resto. Procedimiento 1, el divisor es igual a 0. Recuerda, 2x menos 1 es igual a 0. El segundo, se despeja el valor de x, que en este caso es un medio. El tercero, se reemplaza el valor de x en el dividendo. Pero como están reemplazando en el dividendo, es porque vamos a obtener el residuo luego de efectuar las operaciones indicadas. En lugar de x colocamos un medio. Entonces tendremos 16 por un medio a la sexta, menos 7 por un medio al cuadrado, más un medio menos 2. Si vamos desarrollando, un medio a la sexta es 1, 64 por 16, un cuarto, menos un medio al cuadrado, un cuarto, por menos 7, menos 7 cuartos, más un medio menos 2. Pero ahora, lo ideal es operar solamente estas dos fracciones, porque los denominadores son iguales, fracciones homogéneas. Solamente vamos a efectuar las operaciones indicadas en el denominador y se coloca el mismo denominador. 1 menos 7, menos 6, menos 6 cuartos, pero sacando mitad, menos 3 medios, más un medio menos 2. Ahora desarrollemos estas dos fracciones homogéneas, menos 3 más 1, menos 2, entre 2, menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, ¿a qué estaría igual? El resto, el resto de la división será igual a menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Siguiente. ¿Cuál es el valor que debe tomar k en el siguiente polinomio? Bueno, para que sea divisible por x menos 2, aquí tenemos que utilizar condiciones de divisibilidad. Pero cuando un número es divisible de otro, se dice que el primero es divisible del segundo. ¿Pero por qué? Porque al dividir el primero entre el segundo, el residuo es cero. Entonces, lo que va a pasar aquí, dice, este polinomio es divisible de este otro. Entonces, al dividir, el residuo va a ser igual a cero. Es lo que vamos a poner inicialmente aquí. La división es exacta. Por lo tanto, el residuo es igual a cero. Pero ahora, como ya sabemos que el residuo es igual a cero, podemos utilizar el teorema del resto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primer paso? El divisor, porque se supone que este es el divisor, se iguala a cero. El segundo, se despeja el valor de x, en este caso es 2. Y el siguiente, se reemplaza ese valor de x en el dividendo. Pero el dividendo es todo este. Así que en lugar de x, colocamos 2, porque ese es el valor de x. Y así estamos indicando el resto. Entonces, el resto de la división será 4x a la quinta, pero x vale 2. Entonces, será 4 por 2 a la quinta, menos 2 por 2 al cubo, más k por 2, menos 2 igual a cero. No olviden que colocamos cero, porque la división es exacta. Pero 2 a la quinta es 32, 32 por 4, 128, menos 2 por 8, 16, más 2k, menos 2 igual a cero. Bien, ahora, ¿cuánto sale aquí? 128 menos 18, porque menos 16 menos 2 es menos 18. 128 menos 18, 110. ¿Y cómo pasa el segundo miembro? Con menos 110. Entonces, 2k va a ser igual a menos 110. Finalmente, el valor de k va a ser igual a menos 55, porque este 2 pasa a dividir a menos 110.